Hola, Pitis. Hola. Pues hemos salido anoche, bueno, esta mañana de Valladolid, pasamos noche en Valladolid. Sí. Y hemos continuado por... Espera, que me quedo la mascarilla, que no hay nadie. ¿Estamos solos? Hemos continuado por la Ribera del Duero y estamos ahora en... En Soria estamos. En Soria. Y nada, estamos aquí en una zona muy chula. Sí, un parque que ahora le decía, digo, jolín, nosotros no tenemos ningún parque así para pasear, porque realmente es que es muy bonito. Pues nada, Pitis, que es otra playa. Muy chulo. La playa Soto... Soto Playa. Soto Playa. Y es muy bonito y ahora os lancharemos un poquito antes de... Y Maggie y Bruno se han bañado. Sí, se han bañado ya en el Niño, en el Pisuelga. Sí, sí, sí. Y ahora en el Duero también hoy. Pongo la mascarilla que viene gente. Que viene gente. Bueno, continuamos después. Sí. Ahora pues. ¡Gracias! 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 está toda la ermita, aquí la roca de la cueva. Bonito, ¿eh? Vivenda del Santero. ¡Uy, qué susto, Pitys! No llega a ver la Pity mayor y sale corriendo. Realmente es como un laberinto de Pitys, es muy absurdo. Pues parece que ya hemos salido de Pitys, una visita muy chula, muy curiosa, la más de Pitys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!